Fueron varios los aspectos por los cuales la administración departamental realizó la convocatoria dirigida a la comunidad para que accedieran a los cargos administrativos en diferentes instituciones educativas de Antioquia, con el fin de darles oportunidades a todos los ciudadanos. Bueno, es un cambio muy radical porque realmente se tenían personas que eran contratadas más por favores políticos, también porque se generaba mucha politiquería, pero sobre todo también porque era muy costoso. Aquí logramos un ahorro de casi 10 puntos porcentuales. Según la Secretaría de Educación, los antioqueños respondieron de manera positiva, puesto que se inscribieron 27.700 personas para 2.277 puestos ofrecidos por el gobierno. Es histórico, es la primera vez y la verdad tuvimos una gran aceptación, es una gran aceptación y yo creo que es la muestra de que la transparencia le gusta a la gente y hacer los procesos de forma abierta, pues permiten que estas oportunidades que puede generar una gobernación sean para todos los ciudadanos. Aseguró que la nueva manera de contratación genera un ahorro de recursos que serán reinvertidos en la educación del departamento y brindará nuevas oportunidades a todos los ciudadanos. Cabe recordar que los puestos a ocupar serán como vigilantes, aseadores, secretarias, bibliotecólogos, entre otros.